En Colombia, el problema de hacinamiento carcelario es alarmante. En la actualidad, hay una sobrepoblación de 16.000 personas en los centros penitenciarios. Queda uno bastante preocupado con las condiciones de hacinamiento de todas las personas. Está bien, han cometido un delito y desde luego los jueces cumplen con su deber de entrar a castigarlos, pero tienen que tener dignidad. Debido a esta situación, la Contraloría General de la República generó una alerta por retrasos en la construcción de nuevos centros penitenciarios, en especial la cárcel La Concordia de la ciudad de Pereira. Se realizó una actuación especial para conocer los nuevos cupos carcelarios que tiene que terminar la nación, principalmente en el proyecto del Pílamo en Pereira. Esto es una cárcel que se tiene que construir, ya tiene más de dos años de retraso. Es un proyecto por más de 132 mil millones de pesos. Retraso que ha impedido descongestionar miles de cupos de otros centros carcelarios en el país. Potencial de más de 1.500 nuevos cupos carcelarios y penitenciarios. A raíz de este retraso, estuvimos en Pereira haciendo unas visitas en el sitio donde se va a construir la cárcel. El ente de control seguirá visitando los centros penitenciarios en construcción del país para garantizar que se evite la sobrepoblación y los reclusos puedan vivir en condiciones dignas. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.